Música Estimada alcaldesa de la ciudad de Cartagena, Esta tarde de 14 de febrero de 2024, los hermanos mayores de las cuatro cofradías pasionarias de nuestra ciudad, en representación de todos los cofrades y procesionistas, tal y como nos enseñaron nuestros antepasados, y tras el acuerdo unánime en los preceptivos cabildos generales celebrados en cada cofradía, venimos a comunicarle, como máxima autoridad municipal, que la muy noble, leal y siempre heroica ciudad de Cartagena volverá a revivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo, porque hemos decidido echar las procesiones a la calle. Hoy nos encontramos en uno de nuestros días más especiales, miércoles de ceniza, el cual marca el inicio de la cuaresma, un periodo de reflexión, penitencia y preparación espiritual. En esta ciudad de Cartagena, donde la tradición y la devoción son pilares fundamentales de nuestra cultura, este día adquiere un significado aún mucho más profundo, porque somos garantes de la vida religiosa y cultural de la ciudad. La Semana Santa es la celebración más emblemática de Cartagena, y como cofrades somos guardianes de la fe y las tradiciones que han perdurado a lo largo de los años. Hoy se nos llama a renovar este gran compromiso con Cartagena, con nuestras procesiones, porque son la sabia que nos une a todos los cartageneros. En nuestras procesiones, cada detalle, cada nota musical, cada olor al pasar nuestros tronos, ese mecer de las capas de los penitentes, cada gesto, todo nos transporta a través del tiempo y nos conecta con nuestra historia y con nuestras creencias más profundas. Llenan el aire que respiramos creando una atmósfera única y emocionante, que cautiva a todos los presentes. Y es que, a pesar de las dificultades que podemos enfrentar, somos conscientes de que la Semana Santa es un recordatorio de que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad y que la resurrección es el culmen que sigue a la pasión. Con esta llamada, iniciamos juntos un nuevo ciclo de preparación para la Semana Santa. Un año más, nos reunimos en torno a todos los actos que realizamos para recordar la pasión muerta y resurrección de Jesucristo. Y lo hacemos como esplendorosamente sabemos hacerlo, sacando las procesiones a la calle. Que nos comprometamos a vivir la Semana Santa de Cartagena con devoción y respeto, compartiendo su significado con todas las generaciones futuras. Y, por supuesto, recordando también a todos los cartageneros ausentes, que especialmente, y en estas fechas, sus corazones están con todos nosotros. Porque los cartageneros estamos ansiosos de su llegada, ansiosos de ver, de sentir, pero sobre todo, de vivir. Vivir la mejor Semana Santa del mundo. ¡Viva la Semana Santa de Cartagena! ¡Viva! Querida presidenta de la Junta de Cofradías, hermanos mayores de las cofradías de la Semana Santa de Cartagena, querida Nazarena Mayor, querida Maribel, querido pregonero de la Semana Santa, querido Fernando, querido profesionista del año, querido Manolo, hermanos cofrades, cartageneros y cartageneras, buenas noches a todos. Buenas noches y gracias por asistir al Palacio Consistorial para formar parte del primer acto del año en el que se reúne la gran familia cofrada y cartagenera. Es, sin duda, la reunión más esperada desde que cantamos la última salve a nuestra madre, la Virgen del Amor Hermoso. La espera entre procesiones siempre se hace larga y la primavera adelantada que estamos viviendo no ha hecho más que aumentar nuestra impaciencia. Pero por fin se acerca el momento y lo hace este año con más rapidez, porque vamos a vivir la cuarta Semana Santa más temprana en lo que va de siglo. Quienes nos visitáis, sois los responsables directos de mantener vivo el legado de nuestras procesiones. Sois las personas a las que Cartagena os debe su agradecimiento por conservar el tesoro que nos emociona y que enseñamos a todo el mundo con mucho orgullo. Sois muchos los que habéis empleado años de dedicación desde el interior de las cofradías. Lo habéis hecho aceptando un compromiso con Cartagena y asumiendo importantes responsabilidades. A algunas de esas personas, como Domingo Bastida, las echamos especialmente de menos hoy en este balcón. En vosotros, procesionistas, recae el deber de obrar el milagro de sacar a la calle las primeras procesiones de España. Para conseguirlo, desde hoy y hasta que el cohete anuncie de la salida del primer trono, viviréis semanas de actividad, de ensayos, de repaso de vestuario, de encargos de flores y de muchos preparativos para los desfiles. Hoy empieza también la preparación interior, una cuaresma de liturgia, de reflexión, de reuniones de hermandad, de quienes lleváis el peso de la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo por las calles de Cartagena. Eso es lo que precisamente anuncia la llamada. Un año más, el Palacio Consistorial ha abierto sus puertas para que no deje de escucharse el anuncio que todos esperamos, la noticia que nos ha dado la presidenta de la Junta de Cofradías. Hay procesiones. Compartiremos la noticia recorriendo las calles del centro de la ciudad hasta la Iglesia de Santa María para cantar en esta ocasión la salve a nuestra patrona histórica, la Virgen del Rosel. Pero esta va a ser una excepción en la historia de nuestra Semana Santa, porque ya os puedo adelantar una noticia largamente esperada. Muy pronto, el próximo día 12 de marzo, nuestra casa, la Basílica de la Caridad, abrirá sus puertas y podremos volver a nuestra casa a cantarle a la patrona. Así me lo ha comunicado el Santo y Real Hospital de la Caridad. Me ha informado de esta noticia que esperábamos todos desde hace un tiempo y he creído oportuno adelantároslo esta misma tarde en esta llamada. Una llamada que se oye más allá de Cartagena, que llega a cualquier rincón del mundo en el que haya un cartagenero. Pienso especialmente en nuestros paisanos que se reúnen estos días en Madrid o en Tarragona para celebrar también su particular llamada. Y cantarán la salve pensando en su Semana Santa, la Semana Santa de Cartagena. Prepararemos la ciudad para vivir nuestras procesiones con nuestros paisanos y también para recibir a los visitantes que un año más descubrirán o se volverán a enamorar de la mejor Semana Santa de España. El Ayuntamiento se unirá a vuestro esfuerzo colaborando con entusiasmo en la organización de los actos y desfiles y, por supuesto, con la aportación económica que recoge el tradicional cheque que entrego en este mismo instante a la presidenta de la Junta de Cofradías. 225.000 euros. Este año es que además hemos tenido mucha actividad durante todo el año, ¿verdad, presidenta? Hermanos, muchos encuentros y que no pare. Para terminar, cumpliendo fielmente con la tradición, os pido que me acompañéis a anunciar al pueblo de Cartagena que hay procesiones. Música y a la calle. ¡Viva nuestra Semana Santa! ¡Viva Cartagena! Música y a la calle. ¡Viva nuestra Semana Santa! Dios te salve, a mí le damos los desesperados, hijos de Padre. Amén. Amén.